¡Hey señores! Estamos acá en Continuos Argentinos y vamos a empezar con este brutal canelón. Un verdadero canelonazo. Mira lo que es esto. Impresionante. Esto realmente es enorme. Tenemos que partir de la base de la confección de unos panqueques. Y para esto, Don Iván ya me preparó una buena y típica y clásica masa para panqueques. Y esto es, pones cuatro huevos, cuatro cucharadas colmadas de harina, y después le pones líquido, que puede ser leche o agua, o leche más agua. Yo le digo que si lo hace con leche, obviamente van a salir más nutritivos, pero más frágiles. La recomendación es que mezcle la leche con un poco de agua o directamente lo hace con agua, que aparte es más económico, obviamente, y le salen más resistentes. Hágalo como quiera y no me empiece a escorchar, como le dije ayer. No me escorche con agua. Escorchar. Prepárese, Juanito, prepárese, porque hoy va a tener que atender a un montón de niños que vienen a cocinar con ustedes para hacer unos gnocchis. Nos visita la escuela de cocina, los chicos en su salsa. Ahora vamos a pasar, vamos a hacer de todo, Calabrese. Mirá, mirá. Ahí están, ahí están los chicos. Ahí están los niños preparados. Cuidado, chicos, cuidado con Juanito. No, vamos a hacer unos gnocchis espectaculares de ricota, Calabrese. Salsa de tomate, salsa blanca. Estoy en mi salsa. Me parece muy bien, querido. Yo voy haciendo los panqueques entonces y lo que te conviene, hay varias maneras. Hay gente que pone directamente la manteca derretida en la mezcla para los panqueques. Yo lo que hago es poner a calentar la sartén, o en este caso las sartenes, porque tenemos que hacer una tanda importante de panqueques, y ahí le ponemos manteca a derretir. Y el excedente de manteca se lo sacas. Es el asunto que la sartén quede embadurnadita con la mantequilla derretida. Y para eso no hay nada más práctico que un papel absorbente para sacar el exceso de mantequilla. Qué delicado. Fíjate. Ay, qué lindo, qué bonito. Un día electrónico. Juanito está como loco. Ay, no, no, no. Yo le canto la música electrónica. Sí, sí, sí. Juanito. El día que no viniste, el día que no viniste, la fuiste a ver. Eh, antes. Ay, claro. Ay, ay, ay. No te vales. No. No voy a contestar. No voy a contestar, estupideces. Nada que ver. No voy a contestar. Me estoy concentrado haciendo los panqueques. No escucho, no escucho, señor. No tengo audio. Mejor, mejor que no. Bueno, vas poniendo entonces la masa y vas haciendo los panqueques. Necesitas por lo menos para este canelonazo. Sí. Unos panqueques que no tienen que ser demasiado delgaditos. Sí. Más, tampoco vas a hacer una torta frita, ¿eh? Hacelo un poquito más grueso que el convencional. Y entonces directamente lo pones sobre la sartén, embadurnada, con la manteca derretida y lo dejas hacer. Los extendés bien y por lo menos necesitas unos 15 de estos que por supuesto los podés hacer saborizados con el licuado de un morroncito, con el licuado de una espinaca, con un poquito de pimentón. ¿Por qué no ponerle a la mezcla de huevo, harina, agua y o leche? Sí, claro. Un poco de orégano, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso son neutros. Todo el sabor va a ir en el relleno. Así que vamos a empezar con el relleno. Y para ese lado tengo espinaquita. Fíjate que acá tengo una espinaca que ya está blandita, tiernita. ¿La blanqueó cada vez? Una espinaca blanqueada. Vos sabés que se blanquea inmediatamente. Claro. A la espinaca le ponés de cerca el agua caliente y ya se apachucha, se arruga, se achica. ¿Cómo anda, Don Ibi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido nuevamente. Ah, sí, sí. Parece que un día Nico, un día Ibi, un día Ibi, un día Nico se matan por estar en esta mesada, querido. O sea, se matan, se matan. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Hay lugar para todos. Hay lugar para todos. ¿Se lo trata muy bien, Carla? Sí, yo lo trato perfectamente, perfectamente. Fíjate que ya están soltándose los panquequitos. Carla, le mandamos un beso grande al departamento de Canelones, Uruguay, que nos está viendo en este momento. Muy bien, sí. Seguramente. Lo podés hacer. Este es como el plato regional del departamento de Canelones. Un canelona. Pensá que tiene dos rellenos. Es un bi-relleno. ¡Es un bi-relleno! Fíjate que ya tenemos ahí un panqueque que se suelta. Que lo doras de un ladito, lo das vuelta y se dora del otro. Te insisto con el tema. Hacerlos un poquito más gruesos que lo convencional. No es la delicadeza de un panqueque para hacer una crepe para rellenarla con dulce de leche. Esto es la necesidad de una estructura de masa para rellenarlo en esta especie de cañón, este canelonazo. De lado y lado, de lado y lado, ahí. Con respecto al relleno y volviendo con el tema, ahí tenemos entonces una espinaca apenas pasada por agua caliente o por vapor para que se apachuche un poco. Y a esto le vamos a poner una buena cantidad de tomatitos secos, tomatitos secos que ya los tenemos hidratados, ya los tenemos blanditos, tiernitos. Entonces, uno de los dos rellenos y por supuesto es absolutamente antojadizo. Vos meteles lo que quieras porque adentro de ese canelón, fíjate señor director, mostrámelo por favor. Puede haber cualquier sorpresa, cualquier sorpresa. Realmente impresionante, es un canelonazo, increíble. Me encantó. Increíble, tomatitos secos tiernizados que los picaste así nomás. Y lo vamos a mezclar junto con la susodicha espinaca. Yo le voy a poner toda esa cantidad porque no me quiero quedar con nada, nadita y nada. ¿Sabes qué, cará? Hoy es el día del canelón. ¿Es el día del canelón? Sí, señor. ¿Ah, sí? Hoy es el día del canelón. Me parece muy bien. Oye, o usted hace ñoqui, yo hago canelones. Ximena puso un tiosco de golosinas para los chicos. Juan Braceli está afuera en nuestro patio exclusivo y privado en Tecnópolis con una parrilla que ya la tiene media doblada así. Le va a poner toda la parte de cerdo ahí arriba. Unas preparaciones que no te las podés perder. Realmente increíble. Entonces, todo ahí va el rellenito, la espinaca, apenas blanqueadita, los tomates secos. Y el color de esa espinaca. Y bastante queso mozzarella. ¡Oh! ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Pero, ¿sabe qué? No quiero cargar tanto la romana con la panceta. Si no, todo el mundo me dice, chau, panceta, chau, panceta. Está bien que tengo la panceta, pero, viejo, se la dejo al señor Juan Braceli para hacer esas panplosas. Que realmente son... ¡Y ahora le van a decir chau canelón a ustedes! ¡Chau canelón, chau canelón! Impresionante, sí. Ahí está. Este relleno entonces ya está hecho. Mozzarella, espinaca. Y esto lo podemos levantar ya, ¿eh? Papi, dame un platito. Lo vamos sacando. Fíjate que ya están hechos. ¡Oh! Ahí está. Y con la izquierda. ¡Oh! Derecha. Izquierda. ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! Y por re... ¡Maldito! Bueno. Siempre le desata. Siempre viene por acá. ¿Quiere que le haces gratis? No, 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 no. Me hice un mereque, me hice un nudo. No sé, me parece que me puse un ñoque ahí atrás. No, no, no. Guardá, guardá. Ahora, cuando estés en un ratito con los chicos, Juanito, va a ser la pequeña venganza del día, ¿eh? ¡No, la, la! Voy a hacer que los chicos te vuelvan locos, que te caminen por arriba de la mesa. ¡Que te vuelvan locos los chicos! ¡Por eso están los niños! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, el primer relleno ya está. Me lo tiene por ahí, querido. Acordate, espinaca, mozzarella, tomate seco. ¡Listo! Por otro lado, ¿qué tenemos por acá? Tenemos un puré de calabazas. ¡Re... Que no podés hacer la calabaza al horno, que la podés hacer hervida. Pero de hecho, cuando está tierna, ya sea al horno o hervida, ¡wee, wee, wee! Le pasás el aparatito o la pizás con un pizza puré y haces purecito con la calabaza. Y a esto entonces le pones una buena cantidad de un queso rallado. Y ahora viene un toque diferencial. ¡Animate, por favor! ¿Por qué? Porque te voy a decir que le vas a poner un poquito, bastante cantidad medida de una muy buena pimienta blanca. ¡Vamos! Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas da vida al sabor de tus comidas. Bueno, muchas gracias, Dos Anclas. Muy amable, querido. Pimienta blanca, aromática. No la huelas de cerca porque empezás a estornudar. Pero le deja un sabor increíble, poquita cantidad. Es más aromática, es más picosa. Más picosa. Y está bien molidita, así que es bien volatilizada. Bueno, fíjate, revolvés acá y tenemos el segundo relleno. Y yo ya creo que vamos a tener que ponernos a construir este canelón. Fíjate el canelón, fíjate el canelón, el canelón, mamá, el canelón. Y ¿sabés qué le voy a poner acá que me pasó, Ibi? Un poquito, unas brisnas, como dice usted. Unas brisnas. Unas brisnas de romerito. Ahí está, no los palitos, solamente las hojitas chiquititas que le deja un perfume bárbaro. Combinado con la pimienta blanca, con el quesito rallado. Este no es un simple puré, este es un purésazo que va a ser el relleno número dos. Un canelónazo, un purésazo, todo sea grande. Entonces vamos a rellenar acá la confección del canelón. Venga, Juanito, por favor. Usted que es tan colaborativo, venga para acá. Hoy, vacaciones de invierno, cocinamos con los chicos, Cala. Sí, sí, sí. Unos gnocchis impresionantes, no se lo pueden perder. Usted va a ser la salsa. Esto va a estar lleno de chicos. Va a ser la salsa, va a ser una salsa. Los chicos van a cocinar, ¿eh? Usted los va a dirigir. Ay, mamita, que sí. Salsa blanca, salsa de tomate, unos gnocchis ricotas que no tienen amasado, son buenísimos. Ya van a ver. Muy bien. Vamos a armar esto entonces, mi querido. Vamos a poner ahí los panqueques. A ver. Ahí, una asadera. Usted me va a poner... Esto es trabajo de ingeniería. Tres en el medio. Ahí, vamos. Sí. Si sobresale un poquito no importa, ¿eh? Porque lo vamos a ir adecuando. Tiene que estar superpuesto, ¿no? Sí, exactamente. Ah, claro. Uno, dos, esto es lo recién hecho. Y esto ya está. Está calentito. Está calentito. Ponga el tercero. Ahí está vos. Sí, yo le diría ponga un cuarto. Vamos con un cuarto. Realmente un canelónazo, ¿eh? Un canelónazo. Que sobresale un poquito. Que sobresale un poquito. Y ahora, entonces, vamos a poner tres de este lado. Vaya sacando. Estoy muy bien loco. Vaya sacando. Vaya sacando. Y lo vamos cubriendo. Esto está calentito. Está calentito. Recién le... Vaya poniendo ahí. Todo, ¿no? Ahí estamos. Vamos. Cubriendo. Sí, señora. Este está medio pega-pega. Ahí está. Ahí estamos. Lo vas poniendo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Vas poniendo una línea central de cuatro. Tres son cuatro por delante y tres son cuatro por atrás. O sea que jugamos con un cuatro, cuatro, dos. Sí, sí, sí. Esto es una cosa así. Algo por el estilo. Este que me quede para este lado. Ahí. Y este. Con unos quince o vinte. Yo creo que con quince estaría perfectamente. Ahí está. Una placa. Ahora, esto que sobresalga, mi querido. Ahí. Y vamos a poner los rellenos. Ahí está. Vamos con el relleno número uno. ¿Dónde lo tiene? Venga, venga, Don Ibi. Venga con el relleno, por favor. Esto me gusta, ¿eh? Esto está barba. Esto está muy bueno. Ahí tiene el primer relleno. Yo le pido, por favor, que toda esta parte así, lo que yo le barco, se ponga relleno. Vamos, vamos. Ahí tiene espinacas blaseadas. Tiene mucho queso mozzarella, tiene tomatitos secos y tiene muchísimo gusto. Es riquísimo este. Es riquísimo este. Sí, me permite una cosa. No, no, no se ofenda, ¿eh? No, no, no se ofenda, ¿eh? No, 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 no se ofenda, ¿eh? Voy a hacer así, voy a hacer así. Ay. 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 Actualmente, vio, es dulce. Cuando esto tome ahora calor en el horno, si este lo lleva, llévelo, llévelo. Hola, doña Ximena. ¿Cómo le va a ser? Sí. La otra mitad, ¿no? La otra mitad ahí. Vamos bien. Pero ese le recomiendo con cuchara porque con la mano va a quedar medio pegajoso. Si quisiera, podría hacer base de calabaza y arriba el otro, ¿no? Ah, sí. A mí me gustaría combinarlo también. Ah, hacerlo con mineta. Cuando lo vea en casa lo voy a hacer así. Me parece muy bien, sí, con mineta. Me gusta, te recomiendo que el mineta tiene un olor. Yo comencé a hacerlo así, por un lado uno y por otro lado otro. O sea, ¿vos de qué querés? O sea, para que no haga la mezcolanza, porque si no va a quedar los dos en uno y va a quedar uno solo, dos mezclados. Ahí lo tengo. Ahí está. Y se fue la calabaza. Y se fue la calabaza. ¿Acá se pueden amigar más? Sí. Haga ahí un punto de unión. Ahí está. Permíteme la patinita. Se lo voy matando así y así. Y ahora hay que cerrarlo, ¿sí? ¡Bárbaro! Ahora vas a llamar una grúa y lo vamos a cerrar entre todos. ¿Quiere que lo ayudemos? Por favor. Vamos ahí. Primero así. Sí. Pújeme los bordecitos para adentro. Ahí va. Y se va viniendo para acá. One, two, three. Y venga para adentro. Ahí está. Es una ingeniería. Estamos en tecnólogos. Ahí está. Mirá vos. Mirá qué pedazo de cánero. Dale, dale. Agárralo así. Sí, agárralo. Ahí. Dale un poquito de forma. Un aplauso, por favor. Fíjate lo que... Un cañonazo de sabor. Una bomba de sabor. Qué rico, Blanco. Los chicos no lo pueden creer. Claro, los chicos están preparaditos. Mostrámelo, director. Por favor. Está todo con el uniforme como corresponde. Los chicos están ansiosos porque van a cocinar ahora mismo con Juanito unos deliciosos gnocchis. De ricota. De ricota. Qué rico, por Dios. Bueno, hay que darle fin a este canelonazo. No, 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 no. Te recuerdo que tenés entonces, por un lado, un relleno de espinaca, tomate seco y mozzarella. Mucha mozzarella que cuando tome temperatura se va a querer piantar. Por eso hiciste muy bien en cerrarle las puntas. Claro. Por otro lado, un muy bueno y delicioso puré de calabaza con el queso rallado, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ahora vamos con la crema de leche. Lo añá. Lo vamos a bañar. Esto puede ser una mezcla de leche y crema de leche. Salsa blanca también puede ir, ¿no? Puede ir una salsa blanca. Puede ir, como en este caso, una mezcla de leche con crema de leche. Yo te invito a que le des una buena chorreada. Que lo embadurnes bien a este canelón. Salsa blanca, crema de leche. Esto va a ser la salsa después. Y ya mismo te pones cuando me pongas queso. Quesito. Porque vamos a poner una capa de salsa blanca. Ahora, guardate un poquito, porque voy a venir con más. No. Voy a venir con más por arriba del queso. No, no, no. Y ahí, sin darte cuenta, estás generando una salsa de crema y queso. Exactamente. Porque vas a hacerla por separado. Cuando saques esto del horno, vas a tener la salsa ya confeccionada. Esto necesita ir al fuego, al calor del horno, aproximadamente unos 20, 25 minutos, porque está todo absolutamente cocido. Lo único que necesitas es que le dé temperatura, que tome buena temperatura el queso que se derrita y después, con mucho cuidado, lo sacás y fíjate cómo queda. ¿Y quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Bueno, bueno. Para repartir, a repartir. ¡Qué cañonazo, carabres! Pero usted tiene lo suyo. Por favor. Arranquemos por la pamplonita. Pueden probar, ¿eh? No, no, no. Pamplona de cerdo para todos. Delicioso. A vos también, Ibi. Para vos también. Mirá lo que es eso. Es una locura, Juan. ¿Le gusta? Sí, señor. Estas son las pamplonitas de cerdo envueltas en panceta ahumada. Hoy me la prestó cada vez a la panceta ahumada. Sí, todas tuyas. Es una maravilla. Y acá tenemos un matambre arrollado. Matambrito de cerdo, ¿eh? Arrollado, rico, rico, rico. ¿Y qué tenemos por acá? Pechito glaciado con bebita. ¡Qué tal! ¡Qué tal! Increíble. ¿Te quedó un poco de bebida cola sin glas? ¿Qué te pasa? Bueno, transformar una rica barbacoa. Increíble, viejo. Uno mejor que el otro. En un ratito, en segundo, Juan Braceli, va a ser en vivo y en directo estas maravillas. Usted tiene el kiosco increíble con golosinas. Y acá, el burrumín, Juanito, rodeado de sus amigos del colegio. Porque va a cocinar con los niños. Nos vamos y venimos rápidamente con Ximena, con los amigos de Granix Cocina Sana y Divertida. Pero ya volvemos, ¿eh? ¡Gracias!